Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Mi nombre es Juan y este vídeo es un vídeo complementario a uno que subí hace unos días sobre cómo compartir fotos en lote desde un ordenador Mac en Facebook. Ese vídeo hacía referencia a un proceso de arrastrar hacia la página web unas fotos que teníamos en la aplicación Fotos. Ese sistema vale para cualquier sistema Mac, si se realiza desde una carpeta que se encuentra en el ordenador o desde una aplicación foto desde la versión 4.0. Eso es, desde el sistema Mac OX, Mojave o Catalina. Dentro intro y empezamos con esto. En versiones anteriores, el proceso que explicaba en ese vídeo valía para, como se ha dicho, las carpetas, imágenes o archivos que tengamos dentro de nuestro ordenador, que podamos acceder a ellas. Pero la aplicación Fotos, desde su versión 1, 2 y 3 hasta Gisierra, que es el sistema en el que voy a mostrar cómo se hace, no funcionaba porque las fotos se almacenaban en un paquete comprimido el cual el sistema no podía acceder para compartirlas. Bueno, suena un poco así, un poco raro, pero os lo voy a explicar directamente para solucionar el problema en vez de meterme en tantas cosas técnicas. El proceso es el siguiente. Cuando abrimos Facebook y abrimos Fotos... Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para poder acceder a ello y vamos a mostrar las fotos completas para tener una visión más global. Aquí creábamos un nuevo álbum... Y a la hora de arrastrar las fotos directamente desde la aplicación que contiene esas fotos, no nos permite colocarlas. ¿Cómo solucionamos esto? Accediendo a las imágenes que se encuentran dentro de ese paquete, creando una nueva aplicación. Vamos a crear la aplicación. Cerramos Fotos, voy a dejar la ventana de Facebook por aquí minimizada y vamos a ir a Aplicaciones desde el Finder, vamos a Aplicaciones... Abrimos Automator, que es una aplicación, un programa que trae el mismo sistema operativo y que nos permite crear flujos de trabajo. Vamos a seleccionar Aplicación y le damos Seleccionar. Y ahora nos venimos dentro de Biblioteca a Fotos. Y dentro de las acciones nos vamos a venir hasta abajo del todo, que es donde se encuentra Solicitar Fotos. La marcamos y picamos dos veces o la arrastramos a la ventana de la derecha. Aquí se nos crea una ventana con un cuadro en el que vamos a poner un nombre, una referencia que haga esta aplicación. Por ejemplo, voy a poner Archivos de Fotos, para que sepa que es un programa que hace referencia a la aplicación Fotos, pero que me va a enlazar directamente con los archivos originales. Nos aseguramos que vayamos a poder permitir la selección múltiple de esos archivos. Y ahora vamos a Archivo, Guardar y ponemos un nombre. Podemos poner el mismo nombre que hemos puesto antes. Archivos de Fotos. Nos aseguramos que la ubicación donde se va a guardar este programilla va a ser en la carpeta Aplicaciones, ya que podemos guardarlo en cualquier sitio. Si queremos ponerlo en el escritorio, pues desplegamos aquí el menú y elegimos escritorio si queremos tenerlo más a mano. Pero mi recomendación es que lo metáis dentro de Aplicaciones y después, si queréis tenerlo más a mano, crear un acceso directo. El formato Aplicación, como hemos elegido al principio, y le decimos Guardar. Ya podemos cerrar la aplicación. Ya hemos hecho todo, solo hay que hacerlo una vez, para poder acceder a los archivos de las imágenes. Ahora volvemos a la carpeta Aplicaciones. Necesitamos acceder a esa nueva aplicación que hemos creado para poder utilizarla. Y esta aplicación, que se llama Archivos de Fotos, la podemos cambiar el icono, ponerlo como nosotros queramos, según un vídeo que explico aquí. Os dejo el enlace en la parte de arriba, por si queréis ponerlo más bonito. Si queremos crear un enlace directo, lo que hacemos es mantener pulsado el ratón y arrastrarlo hasta el dock. Lo colocamos donde queramos y soltamos. Ahí ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a cerrar todo y vamos a realizar el proceso de compartir fotos. Abrimos nuestra página de Facebook. Aquí, como veis, antes no podía arrastrarlo, pero ahora, si pico en Archivos de Fotos, en vez de la aplicación Fotos, se me va a abrir una ventana con todas las imágenes que tengo, también ordenadas por fecha. Podemos elegir que sea por fecha, que sean colecciones, que sean años... Bueno, eso ya, como vosotros queráis localizarlas. Tenemos un buscador y lo que nos permite hacer ahora es que, si arrastramos las fotos que necesitemos, ahora, como veis, nos cambia de color el fondo de la página, que antes no lo hacía, y en cuando soltemos, se suben a Facebook. No olvidéis elegir si queréis que sean públicas o que sean privadas el nombre del álbum y una descripción si queréis identificarlas. Cuando lo publiquéis, quedarán en Facebook. Recordad que al crear álbumes de esta forma, solamente vamos a poder manejar los archivos en el lote la primera vez. Si queremos editar el álbum una segunda vez, tendremos que subir las fotos o vídeos desde el botón. Y si las queremos adjuntar desde la aplicación fotos, lo primero que tenemos que hacer sería extraerlas. Os voy a hacer un ejemplo. Vamos a darle aquí a cancelar. Ya tengo mis fotos subidas arriba. Voy a ponerlo en solo lo puedo ver yo y publico. Una vez publicado, me va a echar de esa página de crear el álbum, pero lo voy a tener aquí. Aquí ya tengo mi álbum creado, sin publicar. Si pico aquí en las rayitas y le digo que quiero editar el álbum, no me va a dejar arrastrar de ningún sitio esas fotos. Si cojo ahora una nueva foto que quiera subir, por ejemplo esta de aquí, ya no me deja colocarla. Para eso, lo que tenemos que hacer es picar aquí en subir fotos, irnos a una carpeta o al escritorio. Yo voy a elegir el escritorio, pero podéis elegir la carpeta que vosotros queráis. Y lo primero que hacemos es arrastrarla al escritorio. Y una vez que está en el escritorio, ya la elegimos y le decimos añadir. Picamos en publicar y esa foto se habrá añadido aquí abajo como una foto nueva a ese álbum. Como podéis ver, tenemos que tener bien pensadas las fotos que vamos a arrastrar la primera vez. Mientras no demos a publicar, podemos ir poniendo y quitando. Pero una vez que quede publicado el álbum, no vamos a poder mover las fotos en lote desde el ordenador. Pero sí vamos a poder trabajar con el álbum, extrayéndolas primero a una carpeta o al escritorio que sean accesibles y después colgarlas en nuestra página de Facebook. Espero que este parche, digamos, del vídeo anterior que publiqué os sirva para todos aquellos que no tengáis el ordenador actualizado a las últimas versiones Mojave o Catalina de Macos, lo cual lo recomiendo porque mejora las prestaciones siempre que vuestro equipo lo permita. Suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado, marcar la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos, compartirlo con la gente que creáis que le pueda interesar. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.